Carlos Llano nos hablaba que para el diagnóstico tenemos que trabajar con objetividad y con humildad para la toma de decisiones con magnanimidad y con audacia para el mando de las personas Carlos Llano hablaba de la confianza la lealtad pero también la constancia la fortaleza y el autodominio el futuro lo vamos a ganar con las personas seamos optimistas a pesar de los problemas que tenemos a pesar de la imagen negativa que de nosotros mismos tenemos a veces tenemos que pensar bien en el futuro el sector automotriz se ha vuelto coyuntural para el país sino también desarrollar durante el año a nuevos proveedores nuevas capacidades nuevas instalaciones lo que implica también el desarrollo de infraestructura se está empezando a escuchar en el medio empresarial un modo de organización llamado o referido con la palabra en inglés holacar si estamos pasando de no solamente de ese esquema mando subordinación a liderazgo colaboración sino que ese modo de dirigir ese modo de hacer cabeza en esa organización se ve reflejado en modos distintos de estructurar la compañía pensemos en nuestra empresa primero en términos del proceso es digamos muy sencillo imaginar cómo sería el producto o el servicio que vendemos a nuestros clientes en un escenario ideal en principio para poder construir un proceso productivo que pueda generar valor no hace falta tener una empresa